Sé que te molesta si cae la noche y no te llamo Pero no contesta y por eso es que tú y yo peleamos Terminamos y cuando amanece volvemos En la cama lo arreglamos, solo tú y yo nos entendemos Baby, tú eres mío y yo soy tuyo, yo soy tu andito Baby, tú eres mío y yo soy tuyo, yo soy tu andito Yeah, be, be, becita Be, becita Los pocos quieren robarte Pero yo soy el que la presión reparte Te eres perfecto, no tienes que maquillarte Y no voy a hacerte la mal, yo voy a chingarte Yeah, y yo sé que te he fallado Son muchas veces que contigo he cagado Yeah, hablando claro estoy alzado Como de Rodríguez cuando el hielo está a su lado Yeah, yeah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en casa pero nos amamos Baby, tú eres mío Y yo soy tuya Y tú eres mío Baby, tú eres mío